Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me igual a libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Yo me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me igual a libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tú mujer 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 Cuando tu corazón